Nuestro socio del día es el Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Luis E. Rojas, que cuenta con más de 20 años de funcionamiento a lo largo de los cuales ha logrado integrar al 99% de sus pacientes a las actividades normales de la vida diaria y deportiva. Los inicios son más o menos hace unos 20 años. La idea fue crear un centro de rehabilitación con especialidad en terapia traumatológica y deportiva. Realmente comenzamos en un lugar muy pequeño, pero siempre con la misma dedicación y el mismo cariño hacia nuestros deportistas y hacia el público en general. Yo inicié en el Club Deportivo Nacional, trabajé para esta institución durante 12 años y la idea fue nunca perder la relación con la parte deportiva. Es por ello que se decidió hacer un consultorio, por ese afán de continuar con la atención a jugadores, deportistas y público en general. El director del centro es el fisioterapeuta Luis Rojas. Él es un experto en rehabilitar a la gente con lesiones traumatológicas y postoperatorias, pero aclara que no se mete en el área neurológica. Nuestra especialidad en el área de alimentación y rehabilitación es traumatológica y deportiva. No va dedicado solamente a deportistas, al público en general. Es decir, lesiones de tipo muscular, tirones, desgarres musculares, de tipo articular, lesiones meniscales, del ligamento cruzado anterior. Lesiones de rehabilitación post quirúrgica, después de una cirugía de menisco, ligamento cruzado. Prótesis de rodillas, prótesis de cadera, prótesis de hombro, prótesis de tobillo. Esta es nuestra especialidad. Lamentablemente no atendemos a pacientes neurológicos, netamente traumatológicos y deportivos. Si usted llega a necesitar la atención de Luis Rojas, no duden en acudir a él. Solo llame a estos teléfonos 22 59 385 26 47 694 y 38 22 306. Lamentablemente no atendemos a pacientes neurológicos y deportivos. Lamentablemente no atendemos a pacientes neurológicos y deportivos. Lamentablemente no atendemos a pacientes neurológicos y deportivos.